Ya contamos con un trailer oficial de la película de Sonic 3 que se estrenará para diciembre de este mismo año y la trama constará de como Sonic, Knuckles y Tails se reunirán para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario Shadow, un misterioso villano con poderes nunca antes vistos, con sus habilidades rebasadas en todos los sentidos el equipo de Sonic deberá buscar una alianza con una versión más apegada a los videojuegos del Dr. Eggman interpretado por el carismático Jim Carrey, con la esperanza de detener a Shadow y proteger al planeta el antagonista de la película será Shadow, que es un erizo negro y rojo creado artificialmente cuyas zapatillas flotantes lo impulsan a velocidades extremas que rivalizan con las de Sonic también puede usar las esmeraldas del caos para manipular tanto el tiempo y el espacio y bueno eso es todo por ahora, déjame saber en la caja de comentarios que opinas sobre este primer avance de Sonic 3 y no olvides de suscribirte a nuestro canal si te gustan nuestros videos soy Charlie y nos vemos en el próximo video